Elementos de la Policía Estatal Acreditable, al realizar recorridos de vigilancia para la prevención del delito en la colonia La Venta, fueron emboscados y agredidos con disparos de armas de fuego por sujetos desconocidos, dejando un saldo de cinco elementos lesionados, entre ellos una mujer quienes son atendidos en diversos hospitales de la ciudad, mientras que instancias del Grupo de Coordinación Guerrero instalaron un operativo de búsqueda de los agresores. De acuerdo con los reportes, a las 0.25 horas de este lunes, personal de la Policía Estatal Acreditable al encontrarse efectuando recorridos de vigilancia en prevención del delito en la calle Juan R. Escudero de la Col, Barrio de la Venta, fueron emboscados al ser agredidos con disparos desde el interior del panteón por sujetos armados, resultando lesionados cinco elementos. Ante estos hechos, los efectivos lesionados fueron trasladados a diversos nosocomios para recibir la atención médica. Mientras tanto, se implementó un operativo búsqueda de los agresores por instancias de seguridad del Grupo de Coordinación Guerrero. La elemento femenino, presenta un impacto en la espalda, mientras que uno de los agentes lesionados presenta un impacto en la pierna derecha, otro policía con impacto en el lado derecho del pecho, uno más con disparo en la pierna izquierda y otro elemento recibió un impacto de bala a un costado izquierdo. Las instancias médicas luego reportaron la mañana de este lunes a los cinco afectivos policíacos en recuperación y fuera de peligro.